El fin de semana, más precisamente el domingo ayer, me invitaron a jugar un torneo del aniversario en Coronel Moldes, al sur del cuarto. Bueno, celebraban ellos un aniversario más del club, Everton Golf. Bueno, y me invitaron a presenciar el torneo este. Bueno, y por suerte otra vez tuve la oportunidad de sacarle un golpe al que venía segundo tras mío, así que, bueno, tuve la posibilidad de ganar ese aniversario. Martín, también recordanos que, bueno, venías cosechando logros muy importantes con anterioridad. Sí. Ahora, el fin de semana que viene, tengo el fin de semana completo, sábado y domingo. Voy a estar jugando acá en Córdoba, en Las Delicias. El torneo, la última fecha del torneo que organiza la Federación de Golf, el torneo Aficionados, que se juega a 36 hoyos los dos días, sábado y domingo. Y ahí, bueno, los ganadores de todo el año, de las distintas categorías. Y yo estoy dentro de la categoría en mí, de Mateo. Que, bueno, también voy a estar defendiendo el título ese. Vamos a ver qué pasa ahí. También has tenido, bueno, una gran conquista en lo que fue el torneo La Voz del Interior. Claro, sí. Bueno, el fin de semana, no, este que pasó, sino el interior. Tuve también la invitación del torneo de La Voz del Interior, que se organizó en el Jockey Club Córdoba. Que, bueno, tuve la suerte de poderlo ganar. Y el domingo, el sábado, perdón, tuve la final del circuito regional OSDE, que venía a jugar a lo largo del año. Que se jugó en la Carolina, que en Córdoba. Y, bueno, también pude defender el título ese, que eran nueve fechas a lo largo del año. Y, bueno, pude sacarle dos puntos al segundo, que veníamos muy ajustados. Así que me alcanzó justo como para poder ganarle. El golf y, bueno, llegar a estas instancias, Martín, implican mucha práctica, mucho entrenamiento y dedicación. Sí, sí. Este deporte, si no hay práctica, no hay suerte o no hay buenos resultados. Así que la práctica es todo. No estás dedicándole un tiempito al juego, las cosas no te salen. Si no te salen, te pones loco y, bueno, es como todo. Hay que darle tranquilo y darle para adelante, ¿no? Paralelamente, bueno, estás cursando tus estudios. Así que esto también, bueno, denota un gran compromiso de tu parte de, bueno, los tiempos libres. Estar dedicado 100% al golf. Sí, sí. La verdad que sí estoy aprovechando los momentos libres que tengo. Bueno, todos los fines de semana, porque durante la semana, como bien de aquí, estoy en Córdoba estudiando. Así que se me hace medio imposible ir a practicar. Ya que las canchas de acá, si ven, quedan cerca. Pero es complicado movilizarse con los palos y todo ese tema. Así que aprovecho los fines de semana cuando vuelvo a ir a vincenar un regrano o algún torneo que vaya a jugar para practicar. Aprovecho esos viernes, sábado o sábado y domingo para, bueno, disfrutar un poco y a su vez practicar.